todas las participantes y ya abren las compuertas si están en carrera los primeros 100 metros beauty cat a la delantera despega cuerpo y cuarto y shackle ford para el segundo lugar a unos cinco cuerpos en el tercero señorita francelli cuatro más atrás queda en el cuarto lugar teviote doblando la primera curva sigue en la delantera biutica cuerpo y medio su ventaja para el segundo lugar mi shackle ford a unos seis cuerpos en el tercero señorita francelli tres cuerpos más atrás están luchando el cuarto lugar los ejemplares tevio del y tuonta están ya en el poste de los mil metros michael ford pasa y se despegue en la delantera en el poste de los 900 michael ford cuatro cuerpos al frente para el segundo se coloca tevio de la cabeza tuvo un tap y fresa ahorita francelli lucha en el tercero se acercan ahora al poste de los 700 y me sacan por tres cuerpos en la delantera tu un tap al segundo a cabeza tevio del al tercero a uno en el cuarto señorita francelli pasan los 500 van a los 400 metros finales y me saca al poste sigue en la delantera por tres cuerpos tú un tap al segundo a dos tevio del para el tercero entran ya en la recta final me saca el foto un cuerpo al frente tú un tap ataca adentro en el segundo aquí en los 150 metros finales tú un tap pasa delantera y despega cuerpo y medio tú un tap despega con dos cuerpos está ganando por unos dos y medio el segundo de michael ford para el tercero tevio del más atrás de red de les market señorita francia y el último de beauty cut y y y y y y y